Hola, buenos días chicas y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Loren o Lorena, depende de como me queráis llamar Hoy os traigo después de mucho tiempo un haul de maquillaje En un principio yo iba a hacer un haul de cosas de maquillaje que me había comprado más cosas de ropa Pero he decidido dividirlo porque tengo tantas cosas, voy a hacer dos vídeos Uno es este, que es el de maquillaje, y el otro será el de ropa solamente Y bueno, en este haul os voy a enseñar tanto cosas de maquillaje como cuidados de la piel Y mientras que os lo voy enseñando, me lo voy a ir probando para que veáis como queda Y nada, voy a dejar los links abajo por si alguna cosa os gusta y queréis saber más cosas sobre esa cosa Y nada más, vamos a empezar Y lo primero que os voy a enseñar es la base infalible de L'Oreal Paris La 24 horas mate Este es el número 24 que se llama Beige Doré o Golden Beige Y me la compré porque viendo vídeos por Youtube de bases de maquillaje que no salieran como brillos al pasar las horas Vi que mucha gente utilizaba esta y que hablaba muy bien Así que me decidí a comprarla porque yo cuando yo me pongo una base de maquillaje de normal Cuando pasan las horas pues como que ya me empiezan a salir brillos Entonces yo quería una que me la pusiera y aunque pasasen bastantes horas Pues como que la piel se siguiera viendo mate Y me costó unos 8 euros con 95 Me la voy a poner para que veáis como va Yo cojo y me doy así como unos puntitos Y antes de ponerme la base de maquillaje os voy a enseñar esta esponjita de aquí Porque nos vamos a explicar la base de maquillaje con esta esponja Viene dentro de una cajita de plástico Y es una esponja de gel Perdón, una esponja de silicona Estas esponjitas son para ponerse lo que es la base de maquillaje Y lo que hacen es que no absorben maquillaje con lo cual pues no malgastas producto Y pues cubres más Esta me costó 2 euros y me la cogí porque me llamó muchísimo la atención No es la típica esponja de silicona que es transparente y ya está Con su purpurina y su florecita y todo eso Y ahora pues me voy a aplicar la base de maquillaje La tienes que difuminar mejor para que la piel pues no se quede como con una plasta por así decirlo Pero a mi la verdad es que me gusta muchísimo porque es súper suave Tengo que decir que como no absorbe nada nada de maquillaje Después como que me noto que se ve demasiado Así que lo que hago después de ponerme la base de maquillaje Cojo una brocha y me doy un poco para que quite lo que es el exceso Y lo siguiente que compré fueron estos polos bronceadores de aquí De la marca de Rimmel London Son los Good to Glow Buenos para brisar Son unos polos bronceadores Maxi Yo me los compré en el número 002 Amber Pero es que yo me los compré creo por septiembre O sea que aún estaba morena Así que es verdad que si te pasas pues como que se va a notar demasiado Yo lo que hago es coger poquito Como tres toques Y entonces ya me lo pongo Me lo aplico Que después mi amiga me dice Ah es que no dices las palabras como tocan Me lo aplico En verdad no yo sé que ella me ama Y ella sabe que yo la amo a ella Estos polos bronceadores me costaron 5,50 Lo tengo aquí apuntado por eso mira abajo Y lo siguiente que os voy a enseñar Es este iluminador o highlighter de aquí Es de la marca L'Oreal Paris Glow Moon Amour Me compré el tono A ver si lo encuentro Ah si aquí lo pone El 02 Loving Peach Y este hay que tener un poco de cuidado Porque es tipo cuenta gotas Voy a coger el móvil para verme Porque no me he cogido espejo Y sería por aquí Y se me va a volver a olvidar Este highlighter me costó unos 11,95€ Y bien ahora mismo ya tenemos puesta La base de maquillaje Los polos bronceadores Y el highlighter Y wow Me encanta Vale lo siguiente que me compré Fue este bálsamo voluminizador Bálsamo voluminizador Es de la marca de Catrice Y me costó unos 5,19€ Y este bálsamo de aquí me lo compré Porque supuestamente pues como que Te reaza el volumen de los labios Tengo que decir que no va mal No es que sea algo extraordinario Pero no va mal Da un poquito de color Y me lo voy a poner antes del pintalabios final Por así decirlo Para que pues como que me haga Tener un poquito más de volumen en los labios Y para que utilizar espejo Teniendo el móvil O sea Y tiene así como un olor a menta Que la verdad a mi me encanta Todo lo que huele a menta Me va a encantar Lo siguiente que me compré fue este pintalabios El ultra mate de L'Oréal Paris De la colección de Les Chocolates Yo me lo compré en el tono 842 Que se llama Candyman Realmente si huele a chocolate O sea Huele muchísimo a chocolate Pero es un chocolate de verdad Que te dan ganas de comerte el pintalabios O sea Va en serio Huele muchísimo a chocolate Eso si Luego cuando te lo pones Ese olor pues como que desaparece Y pues que ya no huele a nada En un principio cuando lo abres Te pega ahí como un puñetazo en la cara De chocolate Que más que ponértelo Dan ganas de comérselo Pero me voy a resistir Y me lo voy a poner simplemente en los labios Para que veáis como queda Que por cierto Este me costó 9,95 en la tienda de Druni Tenéis todos los links aquí abajo Y bueno este sería el color Y tengo que decir que cuando te lo pones Se ve más clarito A medida que se va secando Pues como que se oscurece un poco Pero la verdad es que este color A mi me encanta De la colección de L'Oreal Solamente me compré ese Pero es que de la colección de Rimmel Me compré todos estos de aquí Bueno tengo que decir que tres ya los tenía Estos tres Estos tres ya los enseñé en un vídeo anterior Sobre el haul de maquillaje Que os lo voy a dejar aquí arriba Y lo encontré mi madre y yo Porque a las dos nos encanta muchísimo Pintarnos los labios de colores Yo me compré estos dos Uno es así como un rojo granate Y es el 810 Que se llama Plum De Show Y el otro es el 110 Blush Y mi madre se compró estos dos de aquí Que a ella le gustan más Por los tonos así como más marrones Uno así más clarito Que es el 220 Fatal Kiss Y el otro es el 723 Trouble Maker Cuestan cada uno unos 4.95 La verdad es que son bastante asequibles Y por eso tengo tantos Como ya tengo puesto el de L'Oreal Pues me lo voy a dejar Y lo último de productos de maquillaje Que os tengo que enseñar Que me compré Fue este spray fijador de aquí De la marca Decatrice Este spray fijador Tiene acabado mate Anti brillos Así que es perfecto para mí Por eso me lo compré Me costó 5 horas con 19 Y la verdad Yo a esto no le he acabado De encontrar el punto Pero si supuestamente La función que hace Es que te dure más el maquillaje Pues yo me lo creo Estarían todos los productos de maquillaje Que os tenía que enseñar Y ahora os voy a enseñar Los de cuidados de la piel Que solamente son 3 El primero que os voy a enseñar Es este de aquí Es el gel limpiador botánico Con hoja de té verde De Garnier Tiene un 96% de ingredientes naturales Y es para pieles mixtas Yo mirando media hora El precio que tengo aquí Y supuestamente me costó 2,49 No me creo realmente Que este me haya costado 2,49 Creo que me he equivocado apuntándolo Pero si es así Súper barato Y bueno esto realmente Como su propio nombre indica Es un gel limpiador Es como si fuera un jabón Directamente con el difusor Te pones un poco en la mano Y te lo restregas bien Y hace como una especie de espuma Tipo jabón Y luego nada Te aclaras con agua Y ya está Ya tienes tu piel totalmente limpia Lo siguiente que me compré También es de la marca De Garnier Es un tónico en gel Y lo que hace es Purificar y cerrar los poros También pone que alivia la piel Y bueno este la verdad Es que a mi me gusta bastante Porque al ser en gel Pues como que El tacto es más agradable Yo lo que hago Es ponérmelo en estos discos De algodón Después de lavarme bien la cara Con el gel que os he dicho antes Y me doy toquecitos Pero esto solamente lo haría Antes de dormir O sea por la mañana Yo esto no me lo pongo Solamente por la noche Me costó 3,95 y la verdad es que Va muy bien No tengo Ninguna queja Y lo último que os voy a enseñar Por favor presta atención Porque es que esto a mi Me descubrió otro mundo Eres de las que usan agua micelar Y por lo tanto No te gusta usar jabones Las agua micelar que has utilizado hasta ahora Te dejan la piel pegajosa No sabes que hacer ya con tu vida Pues compra el agua micelar De Bioderma Porque la verdad es que esto Es lo mejor que he probado en mi vida Vale después de intentar aparentar ser una vendedora de teletienda Os tengo que decir que esta agua micelar De verdad que es la mejor que he utilizado hasta ahora O sea cuando tú te la pones Bueno cuando te quitas el maquillaje con ella Después no te deja como la piel pegajosa Porque yo he utilizado muchas Y me dejan como la piel después Que se me pega Como que no está limpia Y esto supuestamente Es un desmaquillante Que te limpia la piel en profundidad Y te quita todos los restos de maquillaje Así que no entiendo Por qué otras a mi Me dejaban la cara como más sucia No os puedo decir ahora mismo Lo que me costó Porque no lo he encontrado Pero lo voy a dejar abajo si puedo Es un bote bastante grande O sea de 500 mililitros O sea que te dura Vale esto te dura Y yo la suelo usar cuando no me apetece Lavarme la cara con jabón O sea cuando no tengo tiempo O cuando directamente no me apetece estar Como mucho rato Lo que hago es coger los discos de algodón Y empaparlos con esta agua micelar Y directamente me quito el maquillaje con ellos Y de verdad tengo que decir Que es la que mejor me ha ido hasta ahora Y bueno esto sería todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Todos los productos que os he enseñado Tanto de maquillaje Como de cuidados de la piel Como ya sabéis he decidido dividirlo Porque tengo tantas cosas Que prefería hacer un vídeo Sobre cosas de maquillaje Y otro sobre cojas Cojas Cosas de ropa O sea ropa directamente Que ya lo veréis en un futuro Muy cercano Porque ya casi que lo tengo Todo preparado Luego puede decirme también Si os ha molado la idea De enseñaroslo Mientras que me lo pruebo Porque así es como que veis Directamente como queda Y no solamente yo hablando Diciendo si está guay o no Así que nada espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si tenéis alguna duda Ya sabéis dejadmela aquí abajo en comentarios Dale like a este vídeo Suscríbete Y sígueme por mis redes sociales Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chau Sabía que esperabas un carito Lo sabía Chau Chau